Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Suicide Y antes de empezar con esta partida, con esta intro, decir que este es uno de los vídeos de la temporada anterior, ¿vale? No obstante, tendrá como un mes, mes y medio, por supuesto, es bonita calidad, ¿vale? Es calité, ¿vale? Para que os lo sepáis Y nada, vamos a ir en este caso jugando con Caveira Creo que estábamos contra un equipo de españolas, aunque bueno, eran bastante majos O eso creo, recordar, aunque iban siempre con Finca, mi mayor con Teresiento Caveira ¿Por qué? Porque si yo voy a ir a disparar al enemigo para que caiga abatido, herido en el suelo para luego interrogarlo Si usan Finca, no lo he podido interrogar mucho, la verdad Pero bueno, mi gente, ¿cuál creéis vosotros? O mejor dicho, para vosotros, ¿cuál creéis que es el peor conter de Caveira? Yo creo que sinceramente es Finca, más que nada por esto que vais a ver ahora Y así que nada, un placer, un buen estrés en nuestro próximo vídeo ¡Adiós! Tengo copeta, ¿verdad? Sí Bien rico, parce Eres más extremeño que el hacho, que tú lo digas, la verdad que sí, tienes razón ¡Tienes razón, la tienes! Ahí va Corre como un... ¿Alguien en punto? Los tres, vale La verdad es que sí, se me nota mucho que soy extremeño Bueno, se me nota más... Se me nota más un acento andaluz que extremeño, tío ¡Recargando! ¡Recargando! ¿What? ¡Hostia, se ha levantado, tú! ¿Por qué se ha levantado? Le meto que oí esta finca y digo, se ha levantado, tú Por eso no ha matado a la paveta Sí que siguen fuera de la ventana Saca ahí algo, tú Es un 90 ¡No! No, que lo quería tirar de un tiro Le he pegado dos tiros y digo, no quiero matarlo Poquito a poco A tu derecha ¡Hostia! ¿Qué es un dork? ¿Qué es lo que? ¿Y por qué cojones me ha matado a mí y no al caído que estaba pasando un lado para otro sin que lo matara a nadie, tío? Ah, porque justo llegaba este tío ahí al pixelito ¿Qué hay en Extremadura? ¿La vida es dura? La vida es maravillosa en Extremadura, chaval Tenemos comida, tenemos vistas, tenemos naturaleza pura y dura El pulmón de España Básicamente El extremo de todo, eh De hecho, es de las pocas comunidades autónomas que puede haber un cierre de frontera por cualquier cosa ¿Ves? De que pase algo y podemos subsistir, tío, tenemos de todo Tenemos carnet, tenemos de todo, que todo, que todo Ahí lo que ha fallado, mijo ¿Qué estás, señor? No sé, tío Ahí va Creo que tú recargaba la otra He visto, lo he visto Pero no ha faltado bala Ah, que tenía bala Si ha cambiado de pistola con 20 Ah, que se ha confundido y lo ha puesto en el chat Madre mía Se ha confundido y en vez de hacerlo en la vida real se ha puesto el... Sí Lo ha dado al chat sin querer, tío Ah, o sea, fíjate, lo que voy a decir Caramelo, soy uno de los que te ha matado El que te ha matado te permite Sí Oh, cabrón, cérrame el directo No me sacas tan descarado Cerrate el directo, papá No hay excusa Tal cual No hay excusa No, ya me voy, sorry Sí, sí, mi huevo Me voy a hacer ya ahora Claro que sí Me dice Caramelo, soy yo el que te ha matado En plan, coño, no me digas, gilipollas, ¿sabes? Y me saluda Hola, soy yo En plan, tío Coño, me dice al final de la partida Oye, Caramelo, no sé qué En plan, ¿qué tal? Era yo en la partida No iba a ver tu directo para que no pensara qué tal Hola, Duarte, bienvenido Welcome to 14, me salto, crack Hostias No me llega tú, la mano Hace partidas me he coincidido con Kirsa Pues mira que ve Chicos, no le voy a dar ni una, ¿eh? Ah, por culo Bueno, vamos a irnos por ahí Lo malo van a tener seguramente a Sofía La verdad De hecho Si yo fuera ellos entraría por otro lado La verdad Porque puede intuir que estoy campeando tal y cual Así que vamos a irnos por un lado contrario Van a ir por el mismo sitio Esa es finca de nuevo, ¿vale? Es finca de nuevo Esa es la puerta de arriba Vamos a suponer que se han ido ya Vamos a suponer dos mierdas Vale, están de arriba solamente ¿Me estará cortando alguien? Están de arriba, ¿vale? ¿Me está cortando? ¿Me está cortando? ¿Me está cortando? Cure piano, ¿vale? Pero con un chimenía Tiene una granada, mero No pasa nada Buena Yo pensé que estaba afuera Estoy muy puta cabrón Yo también Es que tenía que haber Alguien campeando afuera De hecho, ¿sabes lo que me ha cagado a mí? El que pudiera estar Alguien cortándome dobles abajo Y después de que he pasado Y no he visto nada Iba a pegarle al... No sé quién era Si era el Mabry Que estaba así en lateral y tal Pero he dicho Digo, hostia Ahí viene el que tras mía Y la granada me la tira mal Si me lo he tirado bien Sí que tiene que dejarla Pero nada, estaba en blanco Sí, sí, sí Por eso Ah, me dije piano Me refería a la chimenea Para así no me salía la chimenea La verdad Hasta luego la musiquita Vale, vamos a cerrar ellos aquí No voy a abrir Ah, me he cogido cabina gente Por variar un poquito, ¿vale? Porque siempre estamos con lo mismo y tal Y esas vainas, la verdad ¿Qué piensas sobre que tu comunidad Te ve como un dios de R6? Bueno Mientras que ellos lo ven así Por mí, perfecto, la verdad Mientras que no sea el diablo El demonio El señor con cuernos El Hellboy del R6 Ya tú sabes No hay más nada Vamos a ir explorando A ver si vemos troncitos así Descarriados Aguantazo le he pegado No quería haber roto eso Le he roto bien rompido Tiene que aparecer para aquí, parce ¿Alguna info, Naco? Alguna, conmigo ¿Qué eres tú? Lo voy a poner en balzo Vale Rook Bueno, mano topo, amigo Vale Está afuera, ¿verdad? Vale, estoy contigo ¿Le hace ruido por ahí, Naco? Sí, está en la caja de ventana Ah, pero no te vas a asomar Vale, vale Una excusa Sigue en abajo, eh Vale, vente aquí, Naco Podemos, eh Vente, vente Vente Ah, ¿Han reforzado? Píllamelo No, 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 no Muerto, vale Vale, otro más, vale En fin A derecha está Una panda de ratones Estos puercos Cuenta que he escondido, ¿vale? Te aguante, le doy a aguante Que montita Qué pesado, tío Vale ¿Me puedes salvar aquí, Naco? Me pongo aquí a la esquinita, ¿vale? Ojito de ciervo a tu izquierda Tarda muchísimo, ¿verdad, gente? En desangrarse Dale, dale Vale Esa era la Zofía, eh Esa finca, perdón Y me piqué a mí I walk in Tómale, perro Toma esta vaina, perro Pero literalmente me estaba jodiendo entero la maldita finca todo el rato, eh Los tiro Se levanta Digo, ¿qué pesado en un levante, hombre? Y luego el lío Venga, otra vez Hacemos la típica Hombre, que si la hacemos Míralo No le he dicho nadie Se ha cogido la maldita Ni te preocupes ¿Quién es el Kaskan? Vale, nos vamos a comer una trampa en toda la boca También te digo Vete conmigo, camino principal Vete conmigo En camino principal Vamos por donde tú ya sabes Vale Tengo la pancha puesta, eh Ahí va, están aquí, están aquí No, no, vete, vete Tranque, tranque Tranque Sí, sí, está ahí, está ahí Está ahí, pero como un titán Literalmente Iba a explotar la carga Nargo y ha aparecido un pavo Y rompió una trampilla Y se marchó Y a su boat Le llamó Liberty ¿Quién es el almocio? Y C, marchó Bueno, tremendote ¿Musty muerto, verdad? Sí Mucho muerto Tenemos aquí el que metió, ¿vale? Aquí Vale, se acaba de pirar Está todo cerrado, tío Tírale, perro Uno pega a la izquierda, eh Muerto, ¿eh? Muera Vaya, hostia Le pegaba a la melusia, tú Ese era el ratoncito Yo veía Ese era La melusia y pega al culo Sí, sí, no, no Sí, mapas igual Y fíjate, lo hemos hecho muy bien Pese a no estar comunicándonos y tal Y tú le has pegado al de la izquierda Porque sabes que había uno 100% Se estaba escuchando de Vamos, desde la zona de chimenea Se estaba escuchando a alguien Sí, sí Tú me dijiste Ahí no he pegado a la izquierda Confía en vos Y se, muy bien Por un rato Dije, bro Pero es que no piquea Ya, de hecho Yo después de haber entrado No piquear Uf Uf ¿Sabes? Te digo Fofía literalmente Mira, si tuviera un 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 main Creo que sería Fofía, tío Es un personaje que literalmente Me, 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 me encanta Bueno, pasa que está complicado Posición Lo hace rápido No se está escuchando Abajo o arriba Es arriba Por suerte a mí no me ha visto Solo la, solo, solo la he visto ahí Vale, sí Vale, sí Ay, ni me he interrogado Porque se ha cagado, tío ¿Te interrogo? No, no, no Dice, dispare a tope en tu cuerpo Y... Y cero hit A ver, realmente me pegó Dos palas Las otras a saber dónde le pegó Venga, trampitas por todos lados Let's go Deja escabera, pique el full as ¿Ok? Deja escabera ¿Qué pasa, narquito? ¿Te llevas bien con la pared o qué? ¿Cabera dead? Is dead Cabera is dead Me he dicho inside Te digo, ahí está Juega más raro, tío Hace cosas rarísimas, tío Hace piqueos Eh... A ver, no absurdos Pero sí raros en ese momento Me hubiera metido el tirón, eh Ya le ha liado Ah, le tiene en cámara, claro Grande Muy tarde ese pepo, también te digo Y el de... Pero os piqueos más raros lo que hace, tío Bueno El de estudio Nunca quitó el puto maestro, ¿no? Cara, no, este Eh... No lo quito en ningún momento El de Ximenea Bueno, tú ya le hamas eso estudio, ¿no? Sí Es verdad, vale, vale Vale, van a estar en máster Vamos a atacar máster ahí a tope de power Y pues... A ver si finiquitamos esto Tienen Valkyrie, van a ganar de nosotros, pero Mmm... Vale Esperemos que no le salgamos nosotros Si quieres desgruchamos por la economía, por las escaleras Nah, entramos en el máster más limpiamente, yo creo Juego bastante defensivo, sabes No te preocupes No, porque en escalera van a estar ahí nomás que holdeando y ya está Y no... Juegan muy defensivo Vale, no, si te digo Estamos jugando bastante bien, eh Estamos jugando bastante defensivo Bastante safe No te asumes para aquí, ¿vale? No te asumes, no te asumes Vale, le quedan un par de balitas para romperse Droneo, ¿vale? No Tienen aquí una DS, tienes una de bajo la ventana, ¿vale? De bajo la ventana Muerto, ¿vale? Tengo uno que pega en puerta Cúbreme si pides baño, ¿vale? Me debería piquear Vale, lo podéis comer a ese, ¿verdad? Es un bestie, probablemente dispara a mí No, si me puedo comer el que está aquí a la izquierda Vale One left and go right Que buena, good job Él iba a hacer la refrag Pero claro, digo, ¿por qué iba a por la izquierda? Vivo yo a la derecha y luego ya iba a por la izquierda, tú Que buena Firmes Te digo, agradecido con ellos porque no han hecho este sniping Oye, se agradece, bonito Te digo, agradecido con ellos